En las redes sociales, déjalas inmediatamente, sal de este mundo tan tóxico, sal, sal, no mires atrás, sal, no vuelvas. El peso que te vas a sacar de encima, ese es ingente, vas a sentir como si te liberaran de una especie de cadena. Sal de las redes sociales, vete para no volver, no te aporta absolutamente nada, no te estás perdiendo nada, tranquilo. El mundo se queda tal y como ves. Lo mejor que te puede pasar es que pienses que tu vida es feliz, que tu vida tampoco es tan miserable ni depresiva, y que al final eras feliz, lo que te mostraban en las redes sociales, una fantasía, una ilusión, finalmente tu vida tiene un poco de color.